La situación en Logroño, lejos de mejorar, empeora. La capital de La Rioja se acerca a pasos agigantados a los límites del confinamiento y es que los datos se agravan día a día. Hoy Logroño ha sumado 35 positivos más y la tasa de incidencia ya roza los temidos 500 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El horizonte de Logroño se oscurece y es que no se vislumbra el pico de esta segunda ola. Hoy los datos siguen siendo muy preocupantes, no dan respiro. La capital supera en este momento los 500 casos activos. Malas noticias a las que se suma el incremento de la presión hospitalaria. Los ingresados en los centros de la comunidad ya llegan a los 100. 20 en estado muy crítico, uno más que ayer. Y les hablamos de una nueva herramienta tecnológica para luchar contra el coronavirus. La lectura del código QR por parte de los ciudadanos, cuando visitemos alguno de estos lugares, podemos dar un paso muy importante en la tarea del rastreo de casos positivos. Se trata de cortar la cadena de transmisión del coronavirus y ayudar en las labores de rastreo, pero para que la aplicación sea eficaz es necesaria la colaboración de empresas y ciudadanos. Ya lo ven, la pandemia lo condiciona todo. También el debate sobre el estado de la ciudad, en el que ha habido anuncios, como la llegada de Bosonit al casco antiguo. La empresa invertirá 7 millones de euros. El Ayuntamiento de Logroño dará todas las facilidades para que la Villanueva sea un polo tecnológico y de desarrollo empresarial en el siglo XXI. Ese es el llamamiento que ha hecho el alcalde de Logroño a empresarios e inversores en la primera sesión del debate. Este hermoso de Mendoza ha asegurado que continuará con el programa Calles Abiertas y que en las próximas semanas se aprobará el proyecto de urbanización del nudo de Vara de Rey para empezar la obra el próximo año. Pablo Saiz Villegas vuelve a casa. Mañana podremos volver a degustar todo su arte en un concierto que ofrecerá en Rioja Forum. Una oportunidad para deleitarnos con las notas de este virtuoso de la guitarra a través de sus piezas más icónicas. Y en deportes, primera derrota a domicilio del ciudad de Logroño esta temporada. 32-25 y mal partido de los riojanos ayer en Valladolid, a los que vimos sin intensidad y muy irregulares. A los de Velasco les costó mucho entrar en el encuentro y sin capacidad de reacción. Siempre fueron a remolque de un Recoletas mucho más metido en el choque. La pandemia se expande por Logroño. La capital de La Rioja no para de sumar casos positivos. Hoy son 35 más, con los que el número de casos activos ya ha superado la barrera de los 500. Unos datos que empeoran en todos los parámetros y que vienen a confirmar el repunte del COVID-19 en Logroño. La incidencia acumulada en la capital es de 420, cada vez más cerca de los 500 que marca el Ministerio para obligar al confinamiento. Un escenario que se complica día a día. La presión hospitalaria tampoco da respiro. La cifra de pacientes ingresados ha llegado ya a los 100. 20 permanecen en la UCI, es uno más que ayer, en situación muy delicada. Y la cifra de personas en cuarentena también aumenta. Ya ronda las 10.200. Les contamos que el gobierno regional sigue implementando acciones para luchar precisamente contra el virus. Hoy se ha presentado la aplicación COVID-QR, un sistema que facilita la trazabilidad de los contactos que haya podido tener un positivo confirmado en establecimientos públicos. Se busca cortar la cadena de transmisión del coronavirus y ayudar en las labores de rastreo con un código QR que generan los establecimientos públicos y privados y que será de gran ayuda para los rastreadores. Está ideado para optimizar la trazabilidad de un positivo en lugares donde los rastreadores no llegan, ya que nos va a permitir identificar los contactos con personas que no se conocen pero que han coincido en lugares como bibliotecas, peluquerías, transporte urbano, bares y restaurantes, parques infantiles, cines, teatros, entre otros. Los negocios e instituciones que lo soliciten podrán descargarse ese código que pondrán en sus espacios. Una vez generado, serán los clientes y usuarios los que lo escaneen al acceder. Por su parte, los usuarios que van a entrar en ese establecimiento van a hacer uso de esa instalación que tras su registro ya cuentan con ese código QR, solo deberán leer ese código con la cámara de su teléfono móvil y automáticamente el propio teléfono indicará que se ha estado en ese lugar. Solo figurará el número de teléfono, pero quedará registrado el lugar y la hora en la que se ha accedido para poder avisarnos si, en ese momento, compartimos espacio con algún positivo. Pero para que la aplicación sea eficaz, es necesaria la colaboración de empresas y ciudadanos. Ya que con algo tan simple como el registro por parte de los establecimientos y la lectura del código QR por parte de los ciudadanos, cuando visitemos alguno de estos lugares, podemos dar un paso muy importante en la tarea del rastreo de casos positivos. En próximas fechas, el Ejecutivo va a mantener reuniones con empresas e instituciones para invitarles a utilizar el sistema. Se buscan voluntarios. Decenas de entidades y asociaciones de carácter social lanzan una nueva campaña animando a los riojanos a colaborar con ellos. Y es que la pandemia también les ha afectado porque redujo mucho la colaboración, sobre todo de los más mayores. El lema de la campaña es «Da el paso» y con él se pretende animar a la sociedad riojana para que colabore de forma voluntaria con las entidades de carácter social. Y es que durante estos meses también ellos han sentido los efectos de la pandemia. Por otra parte, en esta época que estamos pasando, pues hemos tenido un poco problema con los voluntarios, porque sobre todo la gente que es muy mayor, pues tiene lógicamente un poco más de miedo y precaución y no ha aparecido en muchas entidades. Pero gracias a Dios hemos conseguido que mucha gente joven se haya reincorporado, con lo cual está supliendo las bajas que hemos tenido de personas mayores. Desde el gobierno de La Rioja se anima a la participación de todos en las decenas de entidades que conforman la federación. Y las personas con inquietudes, con compromiso social, pueden sumarse como voluntario a cualquiera de las 42 entidades que aglutina la Federación Riojana de Voluntariado. De hecho, en el tríptico es que se reparten, se hace una relación de todas las entidades y tienen distintos ámbitos. Porque echarles una mano es ayudar a que La Rioja sea mejor. Cuantas más personas den el paso, cuanto más implicación y participación logremos, mejor será la sociedad riojana que podamos construir entre todos. Se puede contactar con la Federación Riojana de Voluntariado Social a través de internet, de redes sociales y en el 941 26 29 53. Y en materia educativa les contamos que el gobierno de La Rioja ha aprobado un gasto de 11,8 millones para el bono infantil. La convocatoria de este año estaba aún pendiente y se amplía a todos los alumnos del segundo curso, es decir, de uno a dos años. La previsión es llegar a las familias de unos 4.000 niños, es el doble que el año pasado. Y las cuantías serán las mismas, 260 euros sin comedor y 90 más si se incluye el servicio. El 40% de la cuantía llegará ahora a las escuelas infantiles. El primer pago que se hará será de un 40% a las escuelas infantiles y esto le supone que se va, las ayudas que se entregan, las cuantías individuales son de 260 euros al mes en las que no hay servicio de comedor y de 350 euros al mes en las que se incluye la jornada de comedor. La pandemia no es el fin del mundo, ni siquiera el inicio del fin del mundo. A lo sumo un contratiempo, una contrariedad que nos hace sufrir y que alumbra un mundo quizá diferente. Como diferente indudablemente ha sido el debate sobre el estado de la ciudad, la pandemia ha estado muy presente y no solo en las 56 páginas del discurso del alcalde, sino también en el propio salón de plenos del consistorio. Apenas invitados, entre los que se encontraban la presidenta regional y el del parlamento, en la bancada de la primera planta y en la segunda representantes de entidades sociales. Solo una quincena de asientos y además mamparas entre los concejales. No han asistido, por cierto, todos. Dos de los cuatro ediles de Ciudadanos se han perdido el debate tras registrarse un positivo en uno de sus colaboradores. Dos días de debate daría que estos dos días de ejercicio democrático sirvieran para pensar entre todos. Más allá de cómo la pandemia ha condicionado el debate, la primera sesión nos ha dejado varios anuncios, entre ellos la llegada de Bosonit al casco antiguo. Y es que el ayuntamiento ha adjudicado a esta empresa riojana un solar en el que invertirá 7 millones. Además, se mantendrá el programa de Logroño Calles Abiertas y el próximo año comenzará el Nudo de Vara de Rey. Este solar municipal entre las calles Mayor y Puente se llenará de vida y talento, según ha anunciado hoy el alcalde de Logroño, en el debate sobre el estado de la ciudad. El primero para Pablo Hermoso de Mendoza. Y es que ha sido adjudicado a Bosonit, que invertirá 7 millones de euros. La tecnología se dará cita en el centro de Logroño. Este proyecto, que será tractor para la zona, permitirá fijar una inversión directa en el centro histórico de más de 7 millones de euros, con la creación de puestos de trabajo directos de gran calidad y valor añadido. El ayuntamiento de Logroño dará todas las facilidades para que la Villanueva sea un polo tecnológico y de desarrollo empresarial en el siglo XXI, para que el centro histórico se lleve de vida. Es el llamamiento que ha hecho el alcalde a empresarios e inversores. Hermoso de Mendoza ha repasado estos 16 meses desde que tomó posesión. Y ha asegurado que ha trabajado por un modelo de ciudad sostenible. Los cambios que hemos impulsado en calles como Vara de Rey, República Argentina, Gonzalo de Barceo, o la pacificación del área de Madre de Dios van en esta línea. Facilitar la movilidad de peatones, bicicletas y autobuses, mientras se reduce el espacio para los coches. Seguiremos trabajando en esta línea. Y lo hará en República Argentina con la ampliación de aceras y en el nudo de Vara de Rey, cuyo proyecto se aprobará las próximas semanas para empezar la obra el año que viene y así cerrar la primera fase del soterramiento. No creo en el despilfarro, ni en la megalomanía a mayor gloria del gobernante de turno, ni en edificios donde no está clara su utilidad desde el primer momento. Primero el para qué y luego el cómo, no al revés. La justicia social, la igualdad, con un nuevo laboratorio en el edificio Smart, y la cultura, centran también las prioridades para Hermoso de Mendoza, que pasan por captar fondos europeos y presentar la candidatura a Capital Verde. Y fíjense en este póker criminal, sin carné, sin seguro, con la ITV caducada y bajo los efectos del alcohol y las drogas. Así circulaba por Logroño este conductor de 35 años que fue detenido por la Policía Nacional. Los agentes interceptaron el coche cuando circulaba por la calle San Millán y al verificar los datos comprobaron todas estas irregularidades, unas infracciones a las que sumaría un resultado positivo en alcohol y drogas. ¡Gracias! 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 Nuevo Renault Clio, diseñado para vivir. Ven a la red Renault y pruébalo. El ciudad de Logroño de Balomano encajó ayer en Valladolid su primera derrota a domicilio de esta temporada. Mal partido de los riojanos, que faltos de intensidad y muy irregulares siempre fueron a remolque de un Recoletas mucho más metido en el choque. Derrota justa, 32-25 para un equipo el de Logroño, que perdió una buena oportunidad para haberse enganchado a los primeros puestos de la clasificación. El inicio de partido que firmó anoche Logroño en Pucela fue de los peores que se recuerdan. De hecho, los riojanos anotaron su primer gol en el minuto 7 y cuando Valladolid ya tenía una renta de 5 tantos. Un mal arranque del que no se repusieron y ante el que tampoco supieron reaccionar. La imagen que ofreció anoche el ciudad de Logroño en el Huerta del Rey dejó mucho que desear. Después de ganar en casa a Nava y de doblegar a domicilio al sinfín, los riojanos tenían que haber hecho gala de su calidad y salido con el cuchillo entre los dientes, pero nada más lejos de la realidad. Totalmente desdibujados y con una defensa que hizo Aguas, desde el inicio Valladolid comandó el partido. Para el minuto 7, los locales ya estaban 5-0 y 8-2 al cuarto de hora. Un arranque pésimo el de Logroño, del que no se repuso. En la segunda parte quiso el bloque riojano acercarse y con Valenciaga y Casado muy acertado se colocó a cuatro goles, aunque la remontada nunca llegó. Al final derrota 32-25 y alegría en el seno pucelano que festejó el triunfo como si de una final se tratara. Partido para olvidar el de un Logroño que este sábado y de nuevo lejos de casa vuelve a la carga desde las 5 de la tarde visita al colista, al Villa de Aranda. Al término del partido, Velasco no le puso paños calientes a la derrota. El técnico reconoció que los suyos habían hecho un mal encuentro y que el despiste inicial, apuntó, les había lastrado durante todo el choque. Además, no quiso poner como excusa la falta de ritmo por el confinamiento. No estamos todavía como teníamos que estar. Lógicamente, tanto confinamiento, parar, volver y tal, se nota, pero no es excusa. No es excusa porque venimos de jugar de Santander y de hacer un partido yo creo que más completo. Sí es cierto que allí tenemos la aportación de Rangel, que yo creo que nos libra un poco, pero como te digo antes, cuando ya llegan estos partidos y te metes en la pista, por mucho falta de ritmo que tengas, no puede ser que tengamos esa caraja los primeros 15 minutos. Vamos al fútbol. La Unión Deportiva Logroñés continúa preparando con ahínco el partido de este sábado ante el Leganés. De nuevo en casa, los riojanos se miden a partir de las 8 y media de la tarde al conjunto madrileño. La victoria de esta pasada jornada les ha dado un plus de motivación y les ha servido no solo para colocarse en la tabla con 4 puntos, sino para dejar claro que, a pesar de ser una de las plantillas más modestas de la categoría, está preparada para competir ante cualquiera. El sábado por la tarde, la Unión Deportiva Logroñés tiene ocasión de reafirmarse y en la mente de los blanquirrojos no cabe otra idea que no sea la de ganar al Leganés. Un recién descendido que está firmando un inicio de temporada quizá no tan bueno como se esperaba. Los madrileños suman hasta el momento solo dos victorias en su haber y además llevan los últimos 15 días sin ganar. Perdieron por 2-0 en Castellón y este pasado domingo cayeron por la mínima en casa ante el Girona. A Leganés le están penalizando últimamente los fallos que comete. Es un equipo al que le gusta salir con el balón jugado desde atrás y como le pasó el domingo ante el Girona, ese riesgo se convierte en error y a la postre en encajar un gol. El error principalmente es culpa mía porque les obligo y el culpable soy yo, no son los jugadores. Soy yo que les intento obligar a sacar con el balón jugado desde atrás y al final asumimos ese error, asumimos el riesgo de la salida a balón, asumimos el riesgo de jugar con tantos hombres y a lo mejor es momento para mí, para yo pensar y analizar si verdaderamente tenemos que jugar con tantos hombres ofensivos o es mejor tener más gente en el centro del campo para tener más seguridad. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. La banda Da Vinci Sounds es la ganadora de la decimocuarta edición del concurso Gothamusic. El premio está dotado con 400 euros y lo que más valoran los integrantes de la banda es un concierto en directo que tendrá lugar mañana en La Gota de Leche. Ellos han sido los ganadores del primer premio del concurso Gothamusic. La banda Da Vinci Sound surge del productor, teclista y cantante riojano Fabio Cortés tras más de una década en la investigación musical. Hacemos DAP, que es una variante del reggae con efectos. Nosotros, pues hay dos variantes, desde la variante jamaicana a la variante inglesa y luego, como la palabra mix-madap significa mezclar, pues eso está en constante evolución. La canción que les ha hecho ganadores del premio dotado de 400 euros y un concierto en La Gota de Leche ha sido el tema C19-3. Es una colaboración con el trompetista francés Rodríguez, que es antiguo miembro de otro grupo que teníamos, Bamboo Bebop. Es un tema de DAP con tintes caribeños por la trompeta y tiene un toque de son y luego tiene una parte que es más electrónica. Para ellos, lo más importante es la posibilidad de realizar un concierto en directo que tendrá lugar mañana a las 8 de la tarde en La Gota de Leche. Muy motivador, más que por lo económico y por el premio en sí es por el placer de poder tocar, tener una meta y ponernos a ensayar sabiendo que vamos a dar un concierto no es lo mismo que ir a ensayar a ver cuando volvemos a tocar. En esta decimocuarta edición del concurso se han presentado 17 grupos y un total de 28 temas. Pablo Sencillegas vuelve a casa. Será mañana cuando el artista riojano actúe en Rioja Forum. A partir de las 8 y media de la tarde podremos volver a degustar las notas de sus seis cuerdas en su mágica guitarra. Un concierto en el que no faltarán sus piezas más icónicas así que con la música de Pablo Sencillegas ponemos el punto final al relato informativo de la actualidad de este jueves en la Rioja. de la noche. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR.